Toda mi alma vibra al compás de una canción bonita Y todos mis seres estremecen cuando está cerquita la mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo brota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Música Música Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensarme que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdas tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no, no dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Gracias por ver el video Y ahora, con afecto y cariño Vamos a enviar un saludo muy cordial Para esa gente del estado de Mojana Y para toda la gente chambeadora De la central de Abbas San Luis Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos San Luis Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda otra vez por Y el saludo por mi alma Para Semillo Mauricio Y Vengues Isabel Y para mi compadre Y de su carrera Alias El Chino Impressivante Impressivante Primero Dios Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda otra vez por Música Primero Dios Primero Dios Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda otra vez por Cariño, no te vayas Amos dejes Oye, ¿y ellos qué les son? Tropicales a las reyes Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tus cosas siempre fiel, tus hijos y tu hogar, ¿por qué los cambiaste? Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Si por un bien me dejes, te deseo muchas mal No sé lo que pasó con ese gran amor, tú ya me juraste No sé si terminó o fue que no existió, si solo me engañaste Me duele de verdad, fue extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo No, no nos dejes ahora Si aquí todos te queremos Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo A veces el destino se para, pero solo Dios sabe por qué Cuando me vayas de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos más, separándonos están, prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás Era una tarde tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita No llorando, si algo, la martirizara Tal vez sufría una pena, montada, aquel amor que ella recordaba Y su corazón, día con día sufría Y su corazón, día con día sufría tanto Y sus ojos verdes más, ya no derramaban llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y la pobrecita llorando Y la pobrecita lloraba, lloraba Oye Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto este padecer Si tú me quisieras, podría ser El niño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto este padecer Si tú me quisieras, podría ser El niño absoluto de tu querer Ay, no puedo olvidar Tu cara bonita Oye Tropical Valverde Quisiera temer De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu trágil andar Tu cara bonita Quisiera temer De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu trágil andar Tu cara bonita No sabe por qué Se ha ido de mí Aquel gran amor Que tanto quería No juzguemos a nadie en el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy Se va de los dos No juzguemos a nadie en el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos Arriblo de este paseo Que me lleva Que me llevan ¿A dónde está mi amor? Oye Tropical Valverde Ya me voy Ya me voy ¿A dónde me están esperando? Ya me voy ¿A dónde me están suspirando? Llevaré Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que ahí me estará esperando Llevaré Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Gracias por ver el video. Vengo a decirte que me voy y nunca más me volverás a ver, si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió. La promesa que me hiciste, el viento se la llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió. Sal y agua, nuestro idilio se volvió, sal y agua, nuestro idilio se volvió. Locura Sal y agua, nuestro idilio se volvió. Sal y agua, nuestro idilio se volvió. Sal y agua, nuestro idilio se volvió. Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero. Y tuve que partir, pero cuál sería mi sorpresa. Y cuando supe esto, no quiero, y vas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti. No quiero, y vas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mí, vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di. Yo vuelvo a ti, llorarás y sufrirás pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Y ellos, ¿y ellos quiénes son? Tropical San Andrés. Dedicada, para todos adoloridos, a los muchachos de Tropical San Andrés. Haciendo un pequeño homenaje, desde Oaxaca, al desaparecido Rigotovar. ¡Impresionante! Llorarás y sufrirás pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Jajeros García y sufrirás pensando en mí, vivirás, recordarás, árbitro y sufrirás. ¡Adiós! 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 En Colombia, Martín, hay lindas flores, que lindo es Matamoros, que me hizo amor Me arrumo al aeropuerto y en la plaza todo, que recepción que existe en la Matamoros Hay un tan bello todo, quiero cantar Riva Matamoros Hay un tan bello todo, quiero cantar Riva Matamoros Riva Matamoros Hay un tan bello todo, quiero cantar Riva Matamoros Hay un tan bello todo, quiero cantar Riva Matamoros Imponente su plaza, su cartera, ya sea la plaza, viente o la principal Hay un tan bello todo, que no hay que pasar, por treño zapata en la popular Y ahí, ahí está me lo todo, quiero cantar Riva Matamoros Ahí, ahí está me lo todo, quiero cantar Riva Matamoros 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 La Rocola del Recuerdo Al ejército Nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos Y Luis por asma bronquial Y a mí solo me encontraron Una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil pimientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil quinientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos Y Luis por asma bronquial Y a mí solo me encontraron Una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil pimientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo Siempre diciendo salud ¡Suscríbete! 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 No me imagino marinero Que tiende siempre sus redes vacías No te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Hay un camarindo Donde una calandria Yo soy yo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa vez brillera Yo estoy borrizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero Como otros Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con diámos Me estoy acostumbrando De tu figura Recibí sus movimientos Y de tu boca Tus ardientes besos De tu amor Estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo Te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor Lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos 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 Y sigámonos amando El guapo El guapo se quedó colgado En la puerta de la cocina El guapo se quedó colgado En la puerta de la cocina La mordura quedó con el suelo Hasta que duela con su escena La mordura quedó con el suelo Que el guapo se quedó con el suelo Ar diputado con el suelo Era rojos Se quedó Se miraba más choqueta, se cruzó su colleta en arroz, se miraba más choqueta. Y al menos se pasa la hora, o se alquina no regresa. Al menos se pasa la hora, o se alquina no regresa. El guaje se muestra muy preocupado, la buntura no le interesa. El guaje se muestra muy preocupado, la buntura no le interesa. Y para no sentirse triste, la cumbia y la medicina, para no sentirse triste, la cumbia y la medicina. El guaje se quedó por el lado, la puerta de la cocina, el guaje se quedó por el lado, la puerta de la cocina. Ah, guaje. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no-no. Oh, no, no, no. OK, eso es cierto. Con este solo se diré, aquella la primera vez Cuando me siento una ansiedad, puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió El día que me dejes de amar, se quede bien y será Que me hago sufrir, borrarme a llamar, puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió Cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió Cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió Cuando llegaste tú, en el sol ya no todoihad Cuando llegaste tú, en el sol ya todo book Cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió Aía, era el amor, por primera vez llegó No llegaste tú, pensé que todo cambió Era tu verdadero amor, tu primera vez que sigo No llegaste tú, pensé que todo cambió Era tu verdadero amor, tu primera vez que sigo No llegaste tú, pensé que todo cambió ¿Sabes mi amor? Todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Por esa cara preciosa De esa boca deliciosa Y tu coqueto mira Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Contigo mi vida Mi cielo Que ya me quiero casar Y esto es Para ti Con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Ay que barbaridad Que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar Para que me pueda alcanzar Ay que barbaridad Que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar Para que me pueda alcanzar Que hoy subió la leche Y mañana la tortilla Lo tengo que pensar Para comprarme una sandía Que hoy subió la leche Y mañana la tortilla Lo tengo que pensar Para comprarme una sandía Que cara está la carne Que cara está la vida Yo creo que de plano Me dedico a otra movida Que cara está la carne Que cara está la vida Yo creo que de plano Me dedico a otra movida Mis hijos me preguntan Que hago con mi dinero Solo les contesto Cuídense de los rateros Mis hijos me preguntan Que hago con mi dinero Yo solo les contesto Cuídense de los rateros ¡Suscríbete! 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 Ya me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré. anoche, anoche, lo he enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Ya me enamoré, anoche, no me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré, anoche, anoche, como ha dicho que es el amor. No sé qué pensaste, sentí cerca de ti, de tal locustad, corazón la vio, creí que no era real, no ya me quedo en sí, eres mío hasta la eternidad. ¡Gracias por ver el video! 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 De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Mira, verá, Gonzana, ven que vamos a bailar Un pasito pa' atrás En Villahermosa se lleva el ritmo Un pasito pa' atrás Un pasito pa' delante y otro pa' atrás Un pasito pa' atrás Ay, 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 ay Un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Oye, mírame, Morena, ven que vamos a bailar Un pasito pa' atrás En Veracruz también se lleva el ritmo Un pasito pa' atrás Ay, 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 ay Un pasito pa' atrás Y un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás La arena es cristalina El agua siempre es opaca Mujer fuerte la gallina Y pone huevos la vaca La guacamaya es muda El perico colorado El gallo suda que suda Arrastrando el arado El buey está en una rama Meciéndose suavemente Conversando con la rana Con plumas feliz se siente La gaviota en el trigal El pélicano en el muerto El buitre en el panal Los peces en el desierto El perro volando alto La hueca mató al león No se asuste con mi canto Este agarreo va y rondo El buey está en una rama Meciéndose suavemente Conversando con la rana Con plumas feliz se siente La gaviota en el trigal El pélicano en el muerto El buitre en el panal Los peces en el desierto El perro volando alto La hueca mató al león No se asuste con mi canto Este agarreo fue en un don No se asuste con mi canto Este agarreo fue en un don Es que me puse hasta atrás Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Dime quién es, de dónde vienes y a dónde vas Y por qué aquí estás Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos nomás en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerá? Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento, quizá en el mar O en otras tierras Dime quién eres, de dónde vienes y a dónde vas y por qué aquí estás Cuando te hagas esta pregunta Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos nomás en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento, quizá en el mar O en otras tierras Mas de entonces O en otras tierras Y no me juzgues align ¡Suscríbete! 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 Es bien importante pa' gozar Llevo mi compañera a la chunga Con ella me gusta bailar No se llama así, se llama Julia ¿Qué importa si me hace gozar? Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Es bien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Bailemos a ritmo de chunga Este es el nuevo compás Un paso adelante y aplauso No se les vaya a olvidar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Es bien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Tienen que llevar bien el compás Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Váyanse moviendo para acá Gracias por ver el video 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 Audiojungle 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 Audiojungle